Y también ya tenemos algo de la nueva temporada, ya vamos teniendo algunos avances y lo que nos llegó muy completito fue todos los jeans del 34 al 60, como siempre, que han llegado modelos hermosos. Exacto. En esas prendas que están en liquidación, ¿qué podemos destacar? Digamos, como para darle ejemplo a aquella señora que quiere saber o de alguna manera entrar al negocio ya sabiendo qué se puede comprar. Claro, mira, en promoción tenemos algo de calzas discontinuas, calzas térmicas, sobre todo los pantalones deportivos también, frizados que están a muy buen precio, chalecos de hombre, por ejemplo, en los de hombre tenemos bastantes cosas muy lindas en promoción, tenemos chaleco de lana, tenemos chomas mangas largas, buzos, camperas, enormes. Y en señoras, bueno, tenemos ponchos, chales, saquitos que la verdad que son bien para medio tiempo también, tapaditos, sacos, ahora ya lo vas a ver cuando lo filmes, hay muy lindas prendas que son bien de medio tiempo también. Exacto. Bueno, Susi, vamos a hacer un recorrido, una síntesis de todo lo que dijimos al comienzo porque es muy importante que toda la comunidad pueda aprovechar la propuesta de Tatalin. Tenemos entonces la promoción de remeras. De remeras, 3x2, 30% en las prendas de invierno, esta semana tenemos las 5 y 6 cuotas con las tarjetas de acá para aprovechar también, el débito también, así que bueno, tenemos muy lindas promociones que van a durar todo el mes y es para aprovechar. Y vos decías, ¿hasta cuándo? Calculo que más o menos el 7 de septiembre ya vamos finalizando. Exacto, después ya viene toda la nueva temporada. Claro, tal cual que viene muy lindas. Ya se están preparando seguramente. Sí, ya tenemos cositas también. Pero bueno, vamos ahora con esto por parte y, pero bueno, ya digo, llegó todo muy lindo la llinería. Bien, aprovechar entonces la liquidación total. Total. Así que bueno, los esperamos a todos.